Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les traigo cuatro ejercicios en papel para practicar a máquina. Esto servirá para tener más movilidad al momento de coser las prendas. Estos son los ejercicios, son líneas rectas, el cuadrado para aprender a coser las esquinas, líneas curvas y este es también para la esquina pero más pequeño. Lo primero que se hace es quitarle el hilo a la máquina. Yo aquí ya se lo quité del carrete, ahora se lo voy a quitar de la bobina. Bueno, pues ya teniendo la máquina lista vamos a comenzar a practicar. Vamos a encender la máquina. Lo primero que vamos a practicar son las líneas rectas. Ponemos la hoja bajo el prensatelas, voy a bajarla y voy a poner donde empieza la línea. Voy a colocar la hoja. Trabajé el prensatelas y si su máquina tiene diferentes velocidades la ponemos hasta la velocidad más baja. O si no, presionar con cuidado el pedal, ya que mientras más le pisen más rápido va a ir. Es como si estuvieran manejando un carro. Bueno, ahora vamos a empezar a coser. Literalmente. Bueno, como si fuéramos a coser. Pero aquí no necesita rematarlo todavía. Esto nada más para practicar las líneas. No tiene que empujar la hoja ni nada. Solo acomodarla para que vaya la línea recta. Si ve que se está yendo muy chueco, se para la máquina con la hoja bajo y se gira ligeramente la hoja para acomodar la línea y se sigue cosiendo. A ver si es por el lado donde va la línea no se ve muy bien. Si se cosió recto o no, pero si le da la vuelta, se ven los agujeritos aquí. Vamos a hacer otra. Bueno, esto es solamente un ejemplo de cómo practicar las líneas rectas. Ahora vamos a practicar el cuadrado. Estas hojas las puede encontrar en internet. Puede buscar plantillas para aprender a coser a máquina. Y si no, pues puede dibujar las líneas usted mismo. La razón por la que me gusta empezar antes de bajar el presa telas es que es más fácil posicionarlo donde empieza la línea. Ya que cuando uno baja el presa telas y gira el volante para bajar la aguja, se recorre un poco. Entonces yo lo que hago es acomodar primero la aguja con el comienzo de la línea y bajo el presa telas. Otra cosa que no hice fue hacer un poco más pequeña la puntada para que sí sea un poco más precisa al terminar aquí en la esquina. La puntada normal, la que se usa más es el largo de puntada de 2.5. En esta ocasión yo lo bajé a 1.5. Cuando ya llego al final, bueno un poquito antes del final, empiezo a girar el volante con la mano para tener más precisión. Y se levanta el presa telas, se gira la hoja, que quede la línea recta a la aguja y se sigue cosiendo. Gracias. 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 es difícil ver el punto que él al final así que puede levantar el prensatelas y ver si ya llegó al final en esta ocasión si termine bien así que se gira la tela a veces si cuando ya giró y se da cuenta de que no quedó parejo entonces se puede regresar bajar el prensatelas y dar otra vuelta y 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 bueno esto es practicar en las esquinas ahora vamos a practicar las líneas curvas es lo mismo se acomoda la aguja que al principio nada más que en esta ocasión vamos a ir levantando el prensatelas para ir acomodando las curvas y y y y y y y y y se levanta el prensatelas y se gira ligeramente la hoja este tipo de curvas es mejor ir despacio a ir rápido y que le queden todas chuecas especialmente si ya está cosiendo en la tela pues lo que le tocaría sería descoser y empezar nuevamente un saludo un saludo depende de la profundidad de la curva a veces nada más se hace una puntada y se vuelve a girar y se vuelve a girar y se vuelve a girar bueno esta es la línea curva ya una vez que usted tenga más experiencia no es necesario estar levantando el plazatelas lo que se hace es ir cosiendo lentamente y se va girando la hoja despacio y se va a girar 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 bueno estas fueron las líneas curvas ahora vamos a hacer un cuadrado otro cuadrado pero estas son las esquinas más pequeñas voy a girar y se va a girar igual se acomoda la línea la aguja al principio de la línea se va a girar se baja el pensatelas suelta el pedal y bajo con la mano al volante se va a girar siempre con la aguja abajo ya que si la dejan arriba se va a desacomodar la hoja bueno con la hoja no es un gran problema porque no tiene hilo la aguja y no está usted cosiendo en una prenda pero solamente un consejo para que al momento de coser en la tela no le pasen estos problemas se va a girar y no estáis y no estáis y no estáis chido y no estáis y no estáis Y ya está. Bueno, así va a ser lo mismo con todas las esquinas, para que termine el cuadrado. Yo nada más hice un poquito de cada una para enseñarle cómo practicar. Si usted quiere practicar directamente en tela, pues puede hacer estas figuras en un trozo de tela y practicar ahí. También le servirá para ir aprendiendo a manejar el hilo, ya que a veces queda flojo de abajo o de arriba. También puede seguir el manual de la máquina, ya que también trae muchas puntadas que puede ir practicando. Hemos terminado de practicar los cuatro ejercicios básicos para ser más hábil con la máquina. Espero les sirva este video y sobre todo que practiquen, porque de nada sirve ver tantos videos si no empezamos a practicar. Recuerden que la práctica hace el maestro. Recuerden que la práctica hace unos minutos. Moga China.